Pedro Rodríguez Filiu, también conocido como Pedriño Matador, nació en Brasil en 1954. Desde niño, Pedro sufrió abusos por parte de su padre, y su bronca hacia él se tradujo en una sed de venganza y violencia. A la edad de 14 años, Pedro asesinó por primera vez, fue un jefe de policía que había asesinado a su padre. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un asesino en serie, y se dedicó a vengarse de los delincuentes que habían hecho daño a su familia. Con el tiempo, Pedro se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de Brasil, matando a más de 100 personas. A menudo, mató a personas que creía que habían hecho daño a su familia, pero también a delincuentes comunes. A veces, mutilaba a sus víctimas después de matarlas, incluso comió pedazos de carne humana. Huyó de la justicia varias veces y, en una ocasión, mató a varios compañeros de prisión mientras se encontraba encarcelado. Finalmente, fue capturado en 1973 y condenado a cadena perpetua, pero después de haber matado a un gran número de personas en prisión, su sentencia fue reducida a 400 años. Pedro fue liberado en 2007, después de haber cumplido 34 años de prisión, pero fue arrestado de nuevo en 2011 por orden de la Corte Suprema de Justicia brasileña. Ahora es uno de los asesinos más conocidos y temidos de la historia de Brasil. Su nombre se ha convertido en sinónimo de violencia y crueldad.